Gracias por atendernos en esta mañana. No, por favor, Antonio, gracias a vos. Bueno, eh... Sí. Como ya sabrás, junto con el concejal Ignacio Arrimini, nos comunicamos con vos el día jueves o viernes de la semana pasada para no solamente solidarizarnos porque conocemos tu personalidad y tu forma de trabajar a través de tantos años, ¿no? No, sino para pedirte disculpas al nombre de todos los ciudadanos de Funes porque nada tenemos que ver con lo que ha sucedido. Y con ese aprete, llamémosle así, que estuvo de parte de este muchacho que realmente yo lo he visto dos veces en mi vida nada más. Pero la gente de la ciudad de Funes no tiene nada que ver con toda esta gente que hoy en día, algunos de ellos nos gobiernan en nuestra ciudad, ¿no? Yo creo que en muchas oportunidades, ya te lo he dicho, de que son funcionarios la mayoría de ellos que no viven en la ciudad de Funes y que cuando todo esto pase el día 10 de diciembre del año 2019, a ninguno de ellos, inclusive en internet, lo vamos a volver a ver con nuestra ciudad. Y para nosotros, para vos, lógicamente, como un periodista prestigioso y un hombre de las características que todos conocemos, que sos vos, Antonio, les cuesta entender lo que está sucediendo en Funes, pero en otras oportunidades lo hemos charlado y lo hemos conversado. Para nosotros es moneda corriente todo esto, la extorsión, el apriete, la compra de voluntades, buscar a cada una de las personas que trabajan con diferentes sectores políticos, ofrecerle un trabajo en la municipalidad, para nosotros es moneda corriente. Y la mentira, por sobre todas las cosas, ¿no? Basan su gobierno en la mentira. Si vos los ves, viven pronosticando, proyectando obras que jamás en la vida van a llegar a la ciudad de Funes. Pero bueno, con este tema yo quería llamarte por teléfono, quería comunicarme con vos para decirles a todos los oyentes que en este momento se están escuchando que fue un mal trago, un mal paso. Siempre pensaba que Funes fue el jardín de la provincia en su momento, que vos sos una persona muy bien recibida, que como todos los periodistas de nuestra región, porque nosotros hablamos del ámbito metropolitano, los problemas de Funes no son solamente de Funes, sino también de Rosario, el transporte, la basura. Todo lo que hemos dado durante este tiempo, quiero que sientas que tenemos el apoyo de los concejales y del 95% de cada uno de nuestros ciudadanos, que son buena gente, trabajadora, y que quiero realmente, en este momento más que nunca, que tenemos que generar confianza a los dirigentes políticos por la situación económica que vive la gente, y que vive mal realmente, encontrarnos con este proceder de estos, este tipo de personas que, gracias a Dios, ya no lo vamos a volver a ver nunca más. La verdad, Roli, que no puedo menos que agradecerte, estas palabras, esta solidaridad, y bueno, y esperar que esto no siga pasando más, pero no solamente con nosotros, en todo caso somos un eslabón más de la comunicación de la región, pero que no pase con periodistas inclusive de allí, como los que forman parte de Funes Total, que es el único medio, tengo entendido hoy por hoy, que está denunciando de alguna manera lo que sucede, en la intendencia de Funes, y que dista bastante de lo que se promociona aquí en la ciudad de Rosario. Bueno, lamentablemente se ha cortado la comunicación, pero bueno, allí estábamos en contacto con Roli Santacocho, y vamos a intentar retomar nuevamente, para despedirlo, la verdad que las comunicaciones hoy nos tienen a maltraer, sinceramente no vamos a decir nada nuevo, no vamos a decir nada nuevo, pero bueno, vamos con los datos de la temperatura, no obstante, mientras tanto vamos con los datos de la temperatura, 16 grados a esta hora de la mañana, tenemos 87% de humedad, 87% de humedad, una sensación térmica de 16 grados, vientos en dirección norte, a una velocidad de 12 kilómetros horarios, y para hoy tendremos una máxima de 31, 31 grados soleado, obviamente para mañana 9 de octubre 25, después vamos a estar con el pronóstico extendido, pero podemos decir, podemos decir que va a haber lluvias para jueves y viernes, jueves y viernes. Bueno, así las cosas, estamos intentando hacer, contactarnos con Roli Santacroche, concejal de Funes, sobre esto que ha sucedido, estas intimidaciones que sufrimos, y que no está bueno que pase esto, ni aquí ni en ningún lugar. ¿Lo tenemos nuevamente en contacto? Allí, bueno, Roli, disculpad las comunicaciones, hoy en día no funciona. No, no, pasa esto. Pasa habitualmente. No sé hasta dónde llegamos, porque cuando pregunté ya se había cortado. No, no, coincido, no tengo más que agradecerte las palabras, las sinceras palabras, que justamente nos comunicás, nos decís, también el mensaje para ponerte a disposición del día viernes, y bueno, esperemos que esto no suceda más, no solamente con nosotros, digamos, que somos en todo caso un eslabón más de la cadena comunicativa de la región, pero con los mismos periodistas de la ciudad, porque justamente saliendo de este medio Funes Total, que fue el que publicó esta información, uno no ve hoy por hoy en la ciudad de Funes medios que de alguna manera den cuenta de lo que está sucediendo de veras, ¿no? Así que me parece que para una correcta libertad de expresión y para que la palabra esté democratizada, me parece que hay que de alguna manera bancar, apoyar a los periodistas que denuncian y que, bueno, dicen lo que otros no dicen, ¿no? Que como decía el viejo Barbisky, ¿no? En una de sus frases célebres, periodismo, decir lo que otros no dicen, ¿no? A eso nos referimos. Te agradecemos desde ya, ¿no? El ponerte a disposición desde primera hora. Bueno, ahí se ha cortado nuevamente, lo despedimos, lo despedimos a Rolví de Santa Croce.